Usuarios del Banco de la Nación se salvaron de milagro al desplomarse parte del falso techo que cayó en la plataforma de atención, donde se encontraban gran cantidad de personas, entre ellos varios menores de edad. Luego del incidente, ningún funcionario de la entidad del Estado se apersonó, al menos para pedir disculpas a los usuarios por el incidente, asumiendo tal responsabilidad del vigilante de turno. Me sorprecia cuando cae ese bloque, yo me he ido parado, yo estaba ahí yo parado, casi me cae, de verdad, hermano, en la cabeza. Pero se ve que hay varios lugares que están así mojados y que pueden caer, ¿no? Sí, pero yo. ¿Ha salido alguna del incidente del banco a decirles algo? Nadie salió, el vigilante nomás, nadie, nadie se ha salido, como si no les interesara. No pasa nada para ellos. No pasa nada para ellos, de verdad. ¿Qué tal estaba parado allí? Sí, le daba. Sí, pero yo estaba ahí, pero me he tenido que retirar un poco al toque y he saltado. Según información extraoficial, el falso techo se habría desprendido por la filtración de conductos mal instalados que deterioraron parte de la infraestructura que no recibe mantenimiento hace ya varios años. ¿Qué tal? Porque está en el agua, en el agua. ¿Qué tal? O sea, está ahí casi le ha caído eso a la cabeza. Sí, sí. Antes de dar explicaciones al respecto, los funcionarios de la entidad financiera ordenaron al vigilante a prohibir se registren imágenes y desalojarnos del local pese a encontrarnos fuera de sus instalaciones. Casi chanca a un cliente, casi chanca a la cabeza. Da por eso. Comunique a su administrador, da por eso. Recúpese por la integridad de los estudiantes. Por eso yo también cumplo mi trabajo, estoy en la calle. Gracias.